que gusto reencontrarnos en este su programa el sabor del saber y hoy nos acompaña un destacado antropólogo y además también un servidor público muy importante que ha ocupado diversos cargos y que tiene una trayectoria muy brillante ya la verán en su semblanza sergio raúl arroyo es un destacado etnólogo egresado de la escuela nacional de antropología e historia además de doctor en arte y antropología por esa misma institución es autor de diversos libros como andré tarkovsky tiempo sagrado tiempo profano aproximaciones a la modernidad un lugar en el sol méxico a través de la fotografía y códex aproximaciones al graffiti de la ciudad de méxico así como de la trilogía caja negra ha sido en dos ocasiones director general del instituto nacional de antropología e historia y director fundador del centro cultural universitario tlatelolco de la unam ha colaborado en revistas como letras libres la jornada semanal cultura urbana la revista de la universidad cuicuilco entre otras ha sido organizador general o curador de numerosas exposiciones como faraón el memorial del 68 premio miguel covarrubias elogio del cuerpo todas las cartas premio ciudad de barcelona por la mejor exposición del año 2011 miradas en redición el exilio español en la ciudad de méxico 19 09 85 7 19 relativa a los 30 años del sismo de 1985 y recientemente vanguardia rusa el vértigo del futuro que entre octubre de 2015 y febrero de 2016 ocupó todas las salas de exhibición del palacio de bellas artes algunos de los proyectos museísticos que ha impulsado se han presentado en museos como el guggenheim de nueva york y bilbao la pedrera en barcelona el hermitage en zapetesburgo la royal academy en londres la national gallery en washington el museo nacional de antropología de méxico y el palacio de bellas artes en la ciudad de méxico el museo del milenio en pekín y el museo del tabaco y la sala en tokyo es miembro del consejo de la crónica de la ciudad de méxico de donde es oriundo y ha recibido reconocimientos como la orden de isabella católica por parte del gobierno de españa con nosotros un distinguido antropólogo y servidor público pues estamos muy contentos porque celebramos un premio que todo nuestro equipo y nosotros recién acabamos de obtener el premio nacional de periodismo que es conferido por el club de periodistas y bueno pues así es que a celebrarlo con ustedes también amigas y amigos y muy contentos de que nos también de que nos acompañes sergio raúl estoy muy contento de estar con ustedes bien venido es bien encantado gracias y bueno pues contigo nos va a faltar tiempo pero queremos empezar por por qué estás haciendo porque que has hecho tu vida es tu trayectoria es muy brillante y muy larga pero si nos quieres hacer así un breviario de que de qué has hecho y qué estás haciendo sobre todo los tiempos más recientes no pues en los tiempos más recientes una vez que salí del instituto nacional de antropología que es una institución en la que a la que le dediqué alrededor de 25 años de mi vida en dos ocasiones fui director del instituto después de esta segunda ocasión en realidad me aboqué a cosas que son para mí parte de una especie de comprensión de lo que es el mundo cultural desde hace mucho tiempo que son el este entrecruzamiento que hay entre el arte y la antropología entre las cosas que hice fue una exposición que se llamaba el ojo del cuerpo que se puso en biarritz una exposición que tiene que ver con arte mexicano puse una gran exposición en el munal que prácticamente ocupó todas las salas temporales que era una visión de la de méxico a través de la fotografía haciendo recorridos históricos conceptuales incluso políticos y culturales una exposición muy grande y después una exposición que en lo particular a mí me ha generado muchas de las mayores satisfacciones de mi vida profesional que es vanguardia rusa con el vértigo del futuro en el palacio de bellas artes que pues fue una exposición que en la que se pudo hacer un recorrido muy integral sobre lo que es el mundo de las vanguardias y probablemente la vanguardia más importante del arte moderno y también sergio raúl de algo que ocurrió hace muchos años pero que también tiene una presencia reciente es esto que se refiere y nos marcó en la ciudad los sismos del 85 así es también esta ciudad la ciudad de méxico es mi ciudad y he tratado también a lo largo de mi trabajo hacer algunos recorridos puntuales quizá uno de las uno de las estaciones digamos de mi itinerario más interesantes fue primero la del memorial del 68 que realicé para la universidad nacional autónoma de méxico con un conjunto de profesionales es una exposición que tenía que ver con algo que me parece fundamental que es revisar analizar darle presencia a la historia reciente en méxico tenemos una especie de impulso siempre de ver hacia el pasado a un pasado remoto que a veces ya no nos concierne de manera tan directa cuando las cosas tienen una mayor presencia mayor mayor cercanía se vuelven más difíciles y dos experiencias una la del memorial que fue una experiencia muy exitosa que todavía se puede ver en tlatelolco dentro de lo que es el centro cultural no está tlatelolco de la universidad y después la del sismo del 85 que también ha sido uno de los procesos particularmente importantes por el surgimiento que dio a una sociedad civil que no era tan visible antes y que tanta complicación representa porque pues aborda temas delicados en la política y personajes que tuvieron que ver y que incluso fueron impugnados públicamente porque pues también se cayó en muchos edificios porque estaban mal construidos porque las reglas de construcción no eran las correctas etcétera etcétera tiene que ver con la historia política de la ciudad de méxico y con una historia que a veces ha sido bastante oscura yo te quiero decir que tanto en el en el memorial del 68 como la exposición conmemorativa de los 30 años del sismo pues tocamos las partes negras de lo que era ese mundo y nos pareció que de alguna manera tenemos la obligación de dar una mayor presencia y ya con 30 o más años como es el caso del 68 que ya casi vamos a 50 años ya la historia y las comunidades han saldado un poco han tenido una visión ya más definitiva de lo que realmente sucedió y lo que nos parecía a nosotros importante era justamente marcar en qué puntos había generado transformaciones cambios en los modos de ser es porque si la se dio pero qué que hacer qué pasó y qué hacer para evitarlo en la medida de lo posible no sobre todo como como bien comentas en estas partes obscuras de la política no que debemos de reflexionar que los edificios digo mayor 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 rigor en cuanto a todo pues el planteamiento de de esto es un poco reconocernos hacer una revisión histórica vernos en un espejo crítico pero de alguna manera también reconocer en que las pautas de la verdad democracia en realidad son las únicas posibilidades de evitar las las tragedias sociales o por lo menos contenerlas como es el caso de los fenómenos naturales darles una dimensión todavía menor a la que a la que llegan a cobrar cuando la corrupción o los o el mal gobierno no no tiene realmente un papel importante en lo que es la protección de la población o en su representación misma pero yo creo de cualquier manera que los dos ejercicios gozaron de libertad la universidad nacional autónoma de méxico para que sea el memorial jamás cuarto o limitó lo que tratamos de decir ahí y en el caso de la explosión del sismo sucedió lo mismo nunca tuvimos a nadie que nos coartara que nos habla porque eso de otro méxico habla de un mundo que justamente estas estos fenómenos a veces trágicos han de alguna manera han exigido estos fenómenos han exigido cambios transformaciones que tienen que hacerse visibles perceptibles en nuestro bueno ahorita estamos viviendo esta tragedia con el no circula que vemos que es consecuencia de una mala gasolina pero ya platicaremos si quieres porque vamos ya me está diciendo aquí nuestro productor que vamos a una pausa pero regresamos a seguir platicando con sergio raúl arroyo encantado estamos con sergio raúl arroyo un relevante servidor público pero también además de hombre de las instituciones un antropólogo que expresa pues también todo este acervo de conocimientos de experiencias en exposiciones que creo sergio raúl que van de la pedagogía a la formación cívica de los ciudadanos porque son importantes estas exposiciones bueno las exposiciones siempre son una especie de marcas de referentes de estaciones en las que hay siempre está viva una una lección es decir lo que tenemos que hacer las en las exposiciones me parece a mí en primer lugar es generar una cierta concernencia hacer las concernientes a la gente que va pensemos que la mayor parte de las exposiciones en méxico reciben públicos que están entre los 10 9 10 años a los 17 si los visitantes casi todos pasan por esta franja muy grande que es la época la época estudiantil entonces nos vemos en la obligación justamente de dirigir todo tipo de contenidos a este público pensemos en las exposiciones que hacen nuestras instituciones y que los sábados y los domingos también los visitan las familias van el papá la mamá los hijos van a hacer una visita a un museo a veces los hijos llevan a los papás generalmente los hijos llevan a los papás es muy frecuente el caso es que lo que tenemos ante todo es una especie de responsabilidad de hacer inteligibles estas exposiciones que procurar que estas exposiciones formen parte de lo que va a ser el imaginario vital de las personas es decir no solamente que se trate de una visita rutinaria que hace una escuela sino algo que de alguna manera impacte en la propia imaginación la propia psicología que impacte lo que va a ser más tarde su forma la formación cultural de aquel que va a ver que el que asiste y yo te digo una de las cosas que me ha parecido más importante es generar una presencia de lo que es el mundo actual en estas exposiciones pero también forman una conciencia crítica en quienes lo ven y son un detente cívico para otras pues cuestiones que se eligen abusos y corrupción y impunidad no lo crees claro y pensemos otra vez en estas dos exposiciones importantes el memorial del 68 y la del sismo bueno en realidad ahí la lección es justamente es el autoritarismo ver las consecuencias de la antidemocracia el autoritarismo de las arbitrariedades gubernamentales del mal uso del poder es decir estas cosas que vemos en un tiempo histórico más o menos cercano en muchos sentidos se mantienen vigentes y yo creo que es una forma no solamente de alertar es una forma como bien dice alejandro de educar y es una forma necesaria también para generar una conciencia de lo necesarios que son las transformaciones en el interior de la sociedad urgentes yo diría muy urgentes oye y cuéntanos de este gran proyecto que traes entre manos a mí me gustaría que que lo escuchara nuestro el constituyente bueno pues estamos nos han comisionado la secretaria de cultura nos hace comisionado para desarrollar el proyecto conmemorativo del centenario de la constitución del 17 y justamente esta exposición está concebida en estos términos hay una especie no solamente de vigencia de la de la carta magna de lo que es el contenido de la constitución sino una especie también de vigencia de los problemas que se han dado en alrededor de lo que es el reconocimiento a los derechos humanos al trabajo a la salud pública a las garantías colectivas a las garantías generales pero también a las garantías individuales de los de los de las personas de los sujetos pienso fundamentalmente en la libertad de expresión como uno de los de los elementos centrales que alberga la constitución claro es un derecho que no puede ser negociado ni restringido es un derecho absoluto pienso por ejemplo en el derecho a la educación pienso en la diversidad cultural en los derechos de las minorías es decir yo creo que se trata de ideas y de preceptos que tienen que estar muy activos y que tienen enorme dinámica en el interior de una sociedad como la mexicana pienso que esto necesariamente tiene que ser una exposición que lo que muestres sean tanto los logros porque tampoco hay que soslayar los han sido muchos los que se han conseguido pero también aquello que la constitución aún no llega de alguna manera a consolidar a meter materializar en el terreno de nuestra sociedad en el terreno claro de los seres humanos y también en ese sentido que faltaría hacer porque mira también desde otro punto de vista nos ha tocado estar en exposiciones en presentaciones de libros en muchos actos culturales donde las audiencias no son ni tan plurales ni tan grandes ni tan continuas ni tan significativas y hay un gran esfuerzo y un gran recurso público aplicado ahí que a veces no tiene la respuesta del público y del ciudadano claro mira yo creo que es un problema realmente complejo pero tiene que ver con la misma concepción de cultura que se tiene es decir a mí me parece que en un mundo como el mexicano y en una ciudad particularmente tan importante y tan diversa tan compleja como la ciudad de méxico ya la idea de una cultura en términos tradicionales o conservadores no funciona yo cuando pienso hoy en cultura pienso en las expresiones que se dan en los barrios en las comunidades incluso en las en los ámbitos rurales de este país y a veces siento que efectivamente muchos de estos públicos no existen o no aparecen claramente en lo que es el horizonte de lo que son los programas culturales eso es algo innegable y creo que justamente el reto para no solamente para la sociedad de cultura en general para todas las instituciones están vinculadas a la cultura es ampliar el horizonte de lo que aquello que llamamos cultura antes de que esto se convierta en algo anquilosado y algo que pueda parecer más que nada ya una especie de fantasma una especie de fantasmagoría en el en el imaginario de las instituciones yo creo que hay que saber que hay públicos concretos que tienen que ver con otro mundo que ya no es precisamente donde juegan mucho los juegos con papel preponderante de los medios de comunicación también para atraer para esa capacidad desde luego decisivos son decisivos las redes sociales yo 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 creo que eso se está teniendo en cuenta yo acabo de publicar un libro sobre graffiti y hay una señal que me parece formidable que es el hecho de que bueno es una editorial española turner la que hizo este primer esfuerzo pero sea se asociaron a turner la secretaria de cultura a nivel federal y también la secretaria de cultura de la ciudad de méxico cosa que también a mí me parece es alentador claro a cierto punto porque lo que te permite es justamente que este este otra vez esta franja que a veces no es tan visible o de estos de este de estos medios culturales que no son institucionales se vean de alguna manera reflejados en algo de lo que es el panorama programático de las instituciones yo creo que hay una serie de de expresiones de movilidad hay una movilidad cultural en este país que no está siempre siendo captada por las instituciones es como digo un problema muy complejo es fácil decirlo no es tan fácil ya tomar medidas pero sí creo que la propia la propia característica de un país la propia característica cultural y social de un país como méxico exige tener mejores acercamientos yo sé que vamos vamos a un segmento pero hay algo de grafiti que tenemos que regresar retomamos sergio raúl como decía alejandro sobre este tema tan apasionante y que existe una nebulosa en cuanto al origen y de qué se trata el graffiti nos podrías platicar un poco más si porque alguien podría decir que el grafiti está desde las cavernas en la edad de piedra verdad pero no es así no el grafiti tal como lo concebimos actualmente tiene sus propios códigos yo creo que el grafiti llega a la ciudad a la ciudad de méxico hacia los años 80 es una consideración que yo hago en el libro lo pongo ahí para la discusión pero efectivamente que el grafiti surge en nuestra ciudad como un elemento alternativo viene de los eeuu pasa por ciudades como tijuana llega guadalajara y luego a la ciudad de méxico tiene que ver con los itinerarios de los propios migrantes es es muy interesante pero llega a la ciudad de méxico los ángeles los ángeles san diego bueno nueva york en realidad fue el primer foco el primer gran foco de grafiti de la manera contemporánea como bien decía alejandro pues esto lo podemos remitir a las altamira no alasco y puede decir alguien que ahí había grafiti o en las pintas que hacían los soldados de cortés en la casa de coyoacán que también ahí protestaban ellos pero el grafiti tal como está concebido actualmente y con este sentido pictográfico y en códigos en realidad es algo moderno lo interesante a mí me ha parecido que es el hecho de que hay una especie de comunicación no institucional no no codificada por los patrones institucionales o tradicionales que ha permitido que ciertas comunidades en el inter en su propio interior hayan tenido una forma de lenguaje que se han dado a sí mismos un poco como pasaba con el calor en el terreno del lenguaje oral y que nos permitía hablar o permite hablar en ciertos segmentos de la población los mexicanos y vamos a otro país de habla hispana también la gente se da cuenta que son los mexicanos porque tenemos ciertos códigos que solamente entre nosotros son inteligibles son comprensibles el grafiti es un ámbito que también tiene que ver con la creación no hay que descartarlo como un elemento con valores formales y también con un elemento comunicativo no se trata simplemente como muchos casos de garabatos o meras firmas que se ponen o pintas políticas sino a veces también tiene un contenido político aunque no es precisamente la pinta política pero si tiene mucho grafiti el grafiti de los migrantes tiene un enorme contenido tiene un enorme contenido político pero es son formas que la propia sociedad ciertos sectores sean a sí mismos al no verse representados en la cultura oficial es decir es una manera de decir estamos presentes y también formamos parte de lo que nos representamos a nuestra manera nos auto representamos a nuestra manera y esto no me lleva a pensar que hay también en la globalidad nuevos hábitos culturales tú como lo vislumbras bueno yo creo que una de las marcas definitivas van a ser justamente las redes es decir todo el sistema de intercomunicación que se está dando a través de los sistemas digitales de las redes y la gastronomía qué lugar ocupa en tu vida bueno como todos los días y procuro que sean tres veces al día pero pero ocupa también trato de que sea lo más sabroso posible y te debo de decir que buena parte de mis relaciones suceden en desayunos o en comidas a veces en cenas pero pero buena parte de la vida y no no solamente en lo que sería mi vida política sino en mi vida general social con mi familia con mis amigos está también ligada a la comida entonces es obvio que se constituyen un valor central para lo que es la vida cotidiana la existencia y también para la cultura porque luego hay como desdén a los sabores a la gastronomía como si no lo fuera y fuera parte yo te debo decir que creo que la comida es una proyección de lo que es el imaginario de las colectividades en la comida como en muchas otras cosas se proyecta lo que es nuestra imaginación nuestra creatividad nuestros impulsos y cuáles serían tus platillos favoritos híjole te va a parecer muy tradicional ahí sí pero yo tengo una enorme tendencia al mole por ejemplo las las enchiladas con el clásico mole poblano me fascina claro sí no me me encantan los escamoles tengo una debilidad por la temporada de escamoles busco los lugares donde hay escamoles siempre me gusta bueno hay un platillo que es barroco barroquísimo y es fantástico que son los chiles en hogada que yo creo que es una de las cosas máximas que también se ha dado la especie humana claro y te estoy hablando de comida mexicana como mexicano me he movido mucho en ese mundo pero yo tendría predilección por estas cosas no deja también de llamarme mucho la atención la comida española es una comida también hedonista en muchos sentidos bueno que te digo la comida francesa pero las que más han estado ligadas a mi vida son desde la comida mexicana y un poquito atrás la comida española que también es fantástica pues alejandro tienes un paladar universal claro como lo como ha sido su vida oye alejandro y cuéntame cómo vamos a sellar este programa de cultura y me gusta mucho una definición que creo que recapitula bien lo de lo que hemos hablado aquí de milan cundera que dice que la cultura es la memoria del pueblo la conciencia colectiva de la continuidad histórica y el modo de su pensar y el modo de su vivir creo que es una gran definición de antropología de cultura de arte y de todo lo que hemos dicho es una manera de redefinir las formas de la existencia que finalmente terminan en la vertiente cultural en lo que somos en lo que somos y por qué somos por eso nos escogimos pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el saber gracias a ustedes por la invitación les estoy profundamente agradecido nosotros a ti y gracias a ustedes que nos acompañan como siempre con tanta tanta solidaridad de aquí los esperamos la semana entrante con más sabores y más saberes tenemos una cita que nos acompañan como siempre con más sabores y más sabores tengo un gran salón y más sabores que nos acompañan con todos los esperamos de todo lo que se trata yo Gracias por ver el video.